Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy continuamos con la parte 17 de spoilers del libro de Cutie Pie. Este es el episodio final pero todavía falta el epílogo y los episodios especiales, así que no se pongan tristes. En la descripción del vídeo este link con la lista de reproducción de los vídeos anteriores para que entren en contexto. Obviamente si eres nuevo y no te pierdas ningún detalle de la historia, entonces antes de continuar este vídeo quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, ¡comencemos! En el vídeo anterior nos quedamos en la parte donde Lian le regala a Kua una motocicleta Ducati nueva. Luego de eso, ambos inician una verdadera relación donde no hay mentiras entre ellos. Un día en particular, ambos debían asistir al cumpleaños del padre de Lian y ese día había llegado y Lian estaba esperando que Kua regrese de la universidad. Lian se mantenía a la espera con un traje negro a medida de la última marca del año recostado en un Lamborghini sombrío. Sus agudos ojos volteaban de vez en cuando mirando la entrada del parqueo donde aún no divisaba ni la sombra de su prometido. Lian comprobaba la hora en el reloj Philip Patek que Kua le había regalado. Al parecer si tienes un novio rico implica que si le compras una Ducati, él iría y compraría un reloj por el mismo precio de la motocicleta. Kua le había regalado a Lian un reloj de 3 millones de dólares. Sin duda era un novio que no le gustaba perder ni en los regalos. Las manecillas del reloj indican la hora programada para las 5 en punto y el sonido familiar de una super motocicleta comenzó a llegar antes de que la Ducati roja brillante girara y se estacionara una al lado de otra. Kua bajó de la motocicleta corriendo y gritando Oye dame 10 minutos, no 5, 5 minutos. Y luego corrió a la casa sin quitarse ni el casco. Por lo que Lian se echó a reír con la insolencia de Kua ya que después de 3 pasos se volteó, se sucudió la cabeza y le lanzó el casco a las manos de Lian y luego siguió su camino. Lian caminó hacia su prometido escuchando el desastre que hacía Kua en el dormitorio al que había corrido como flash. Kua intentaba ser más rápido que Usain Bolt en lo de cambiarse de ropa porque digamos que ya tenía práctica en ese asunto. Al llegar a la puerta del cuarto escuchó que Kua le decía Espera, solo me falta la camisa y ya está. El closet del dormitorio donde ambos duermen tiene ahora más ropa de Kua. En la cabecera de la cama hay dos muñecos de dragones y si te preguntas por los artículos personales, pues esos están por todos lados colocados juntos. Mientras Kua se apresura a cambiarse, Lian avanzó hacia Kua para ponerse detrás de su prometido que solo lleva en su cuerpo una toalla enrollada en la cintura. El olor a jabón en la piel blanca sedujo a Lian, quien envolvió la cintura frente a él en sus brazos y pegó su nariz a los hombros de su novio. Mientras Lian disfrutaba de la fragancia, se cuestionaba el hecho de que, porque si usaban el mismo jabón, la fragancia de Kua era más agradable. Lian le dice a Kua que sería buena idea quedarse en casa y disculparse con su padre por no asistir. Hoy es el septuagésimo cumpleaños del padre de Lian. Su padre se casó con su madre 40 años antes. Además, este año el suegro de Kua que lo respeta había decidido organizar un gran evento, que se convirtió en una gigante fiesta con muchos invitados, socios comerciales, funcionarios de alto rango, socios comerciales de Killen Drinking Water Company, que por cierto el vicepresidente de dicha compañía, en vez de estar primero en la celebración, todavía esperaba su prometido incluso después de las 5 de la tarde. Ahora, Lian no quería ir a la celebración luego de ver a Kua usando solo una toalla. Aquí debo decirles que todavía me siento tímida narrando algunos hechos, porque de hecho Lian es una persona muy apasionada y no quiere perder ni un minuto de tiempo cuando está con Kua. Así de enamorado está, pero esta vez Kua no le sigue el juego. Kua le dice a Lian que deje de bromear y que dé un paso atrás y lo deje ponerse la camisa. Hoy, Kua tuvo un examen de mitad de periodo en una asignatura práctica, por lo que no pudo faltar y recién había podido regresar a casa. Hasta cierto punto ya iban llegando tarde. La fiesta se llevará a cabo en el hotel en el corazón de Tonglor. Aunque está relativamente cerca, aún deben ir en Lamborghini, pues no se le ocurriría llegar en la super motocicleta. Eso es todo, debemos ir al hotel de la fiesta, dijo Kua intentando cambiar la situación, pues sabía que si la cosa seguía por ese sentido, no llegarían a la fiesta. Cuando Lian sugirió quedarse, estaba bromeando, pero cuando vio las orejas rojas de Kua, indiscutiblemente quería enviarle una carta de disculpas a su padre, diciéndole que no irían a la fiesta. La verdad, Lian lleva dos semanas sin abrazar a Kua, pues los exámenes parciales de los universitarios son tan intensos que Kua ha tenido que leer los libros, estudiar con amigos, escribir informes y enviarlos como si ya estuviera por graduarse. Y además, hoy tenía que ir a la fiesta de cumpleaños de su padre. Lian pensaba en la complicada semana de su prometido y solo podía suspirar por lo cansado que debía estar. Lian solo le pidió un beso ya que no habían tenido tiempo a solas varios días. Cuando suplicaba así, no en Kua se avergonzaba y luego asentía tímidamente. Después de que Lian finalmente dejó que Kua se terminara de vestir, Lian tomó una corbata a juego con la suya y cuando Kua terminó de ponerse la camisa, Lian se inclinó hacia él y volvió a besar los suaves labios de Kua. Al mismo tiempo, movió la mano para atar la corbata de Kua. Cuando llegaron a la fiesta, todos reconocieron que ambos se acoplaban muy bien. La diferencia era que Lian no podía permitir que su prometido se quedara con su madre como siempre había sucedido en las anteriores fiestas y encuentros sociales. Esta vez no sería igual. Los brazos de Lian se envolvieron alrededor de la cintura de Kua mientras recorrían la sala saludando a los invitados del evento. Cualquier persona que Kua aún no conozca, Lian se lo presentaba. Cuando alguien le preguntaba acerca de la boda de Lian y Kua, Kua sonreía y respondía que aún le faltaban algunos años para graduarse y la verdad es que Kua no podía evitar sonrojarse toda la velada. Cuando comenzó la ceremonia, Lian llevó a Kua a sentarse con su madre en la recepción en las mesas del frente. La madre de Lian le dijo a Kua que había pedido pescado al vapor con salsa de soja y patas de ganso al horno en una olla de barro solo para Kua, porque Lian le había dicho que a Kua le gustaba. Lian casi se echó a reír de su madre hasta que tuvo que toser. En cuanto a Kua, frunció los labios, sonrió y luego miró a Lian antes de peñizcarle una de sus piernas. Los padres de Lian le preguntaron a Kua si Lian era bueno con él y si Lian hacía algo malo, entonces lo golpearían. Los padres de Lian quieren mucho a Kua. Todo en él lo veían satisfactorio. Era un chico lindo, ordenado y dulce. El padre de Lian habló y le dijo a Kua, Ante esa propuesta, Kua dijo que sí quería el Pentágono como dote. Lian negó con la cabeza ante sí mismo fingiendo estar solo, pero estaba feliz de ver a Non Kua sonriendo y riendo con su familia. Lian se sentó al lado de Kua y se movió para tomar su mano y luego colocarla sobre su regazo. La acción de Lian hizo que Kua se volteara otra vez y le sonrió dulcemente por unos segundos para luego continuar la plática con su madre. Luego los padres de Lian bailaron en el centro del local. La vista de los dos abrazados bailando frente al escenario hizo que Lian se sintiera cálido. Sus padres tuvieron que pasar por muchas cosas antes de tener este día juntos, pero ambos siguen juntos hasta el día de hoy. Kua le dijo a Lian, Tus padres son tan lindos, es muy bueno estar comprometido con Gia. Luego le preguntó, Oye, ¿no vas a hablar con Gia Ji? Por lo general, Lian siempre en este tipo de celebración y recepción tiene que ir con su grupo de amigos cercanos, en especial con Gia Ji. Antes, cuando la madre de Kua no asistía a estos eventos, estaría la madre de Lian y ella lo acompañaría, mientras Lian se iba con sus amigos y Kua se quedaba solo y lo esperaba. Esta vez, Lian no quería dejar a Kua solo. Lian le dijo a Kua, Si quieres que vaya, entonces non Kua debe ir conmigo. No quiero ir y dejarte sentado aquí solo. Nunca volveré a hacer eso. En el pasado, no quería que Kua conociera a mis amigos porque se burlarían de mí y tenía miedo de perder la imagen que tenías de mí. Entonces Kua le dijo burlándose, Ahora mismo ya no tienes nada más que no haya visto. Lian también tenía miedo de que Kua no pudiera aceptarlo como era, pero Kua acabó con esos miedos porque ambos se amaban y se aceptaban como eran. Kua le dijo gracias por ser la persona encantadora de Kua. Lian suspiró ante las hermosas palabras y luego dijo, No tengo que ir a buscar a mi amigo, es mejor irnos a casa. Non Kua volvió a reírse de él cuando escuchó a Lian decir, Si no te importa que haya mucha gente, te besaré hasta que se te hinchen los labios. Luego acabó la fiesta. Kua se paró junto a Lian agradeciendo a los invitados por asistir al evento. Cuando regresaron al Pentágono era casi medianoche. Kua sonrió y miró al hombre cansado sentado en el sofá, mientras él vertía agua fría en un vaso transparente y salía de la cocina hasta la sala para ponerse detrás de Lian, agacharse y abrazar su fuerte cuello. Kua se acercó y le dijo, Por favor déjame quitarte la corbata. Mientras hablaba tampoco olvidó tocar con su nariz las mejillas de Lian y luego besarlas. Kua estaba empezando a atreverse a besarlo primero e incluso lo de la iniciativa pareció gustarle también, aunque solo se atrevía a eso, tener más iniciativa le daba vergüenza a morir. Kua esperaba poder ayudar a reducir el cansancio de Lian. Siéntate conmigo, dijo Lian cuando Kua terminó de quitar su corbata y mientras sentía su abrazo. La postura habitual en la que siempre se sentaban cuando estaban juntos, apoyando su cabeza en los hombros de Lian y poniendo sus manos sobre su regazo. Y aunque siempre Lian solo sostenía las manos de Kua, esta vez prefiere tirar de su non para sostenerlo en sus brazos y olerlo, besar su cabeza y besarlo en los labios. Kua Lian no es el único adicto a su prometido. Kua también es adicto a él. Mientras se abrazaban, Lian le preguntó, ¿Quieres casarte conmigo? Kua entonces responde, ¿Por qué me preguntas eso ahora? Lian entonces le dijo algo que quería decir hace tiempo. Quiero que non Kua viva primero su juventud. Toque la batería, salga con amigos, que vivas al máximo todo lo que puedas. Yo temo que nuestro matrimonio impida que non Kua haga esas cosas que tanto le gustan. Es por eso que pregunto, ¿Qué es lo que quieres hacer? Kua pensó en las palabras de Lian. Hay muchas cosas ciertas y reales. Kua tenía mucho que hacer e incluso quería mejorar su canal de YouTube. Aspiraba a trabajar en una compañía relacionada con la Fórmula 1 e incluso quería trabajar con coches de carrera. No para correr, sino quería ser parte de un equipo mecánico que haga que el corredor tenga éxito en este tipo de deporte y espectáculo. Y analizando estas cuestiones, Kua también sabe que si quiere dedicarse a esos trabajos, no puede ser en Tailandia, sino que debería regresar a Europa y si por el contrario quiere dedicarse a la música, tendría que ir a Estados Unidos. Aunque elija una cosa u otra, aún así estaría lejos de Lian, al otro lado del mundo. Era cierto que Kua no ha pensado en esas cosas en mucho tiempo. Aunque sus padres le dijeron que estarían bien, la sensación de miedo no desapareció tan fácilmente. Kua todavía estaba preocupado por su propio futuro. Y aparte de eso, todavía hay algo que le preocupa más. Si tiene que irse lejos, ¿quién cuidará de Gia a Lian? Aunque solo han estado juntos por un tiempo, no quiere dejarlo solo. Kua finalmente pudo articular palabras audibles y le preguntó a Lian, Tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Pero Lian lo tranquilizó y dijo, Todavía no, solo quiero que empieces a pensar en ello. ¿Cómo cerrarás esta etapa? Por el momento, en estas vacaciones, iremos a Austria y tendremos que decidir qué hacer con la mansión. En cuanto a casarse o no, dejaré que tú solo lo decidas. Yo puedo esperar. Kua sabía que Lian mentía. Ni siquiera podía mirarlo a los ojos cuando le dijo que podía esperar. Kua antes solía dudar, pero ahora sabía cuál sería su decisión. Entonces dijo, Antes, yo tenía tres cosas que quería hacer. Quería tocar la batería, quería fabricar coches de carreras y te tenía a ti. Por ello, decido quedarme contigo. No importa cuándo, tú siempre eres el número uno en mi corazón. Las cejas oscuras de Lian se fruncieron y sus brazos envolvieron la delgada cintura de Kua, abrazándolo antes de volverse para mirar hacia abajo y besar su cabeza. Lian pensaba que si Kua tenía que irse al extranjero, probablemente no dormiría porque lo extrañaría demasiado. Pero si se niega a dejarlo ir, en el futuro es posible que Kua se arrepienta de haber abandonado sus sueños por amor a él. Entonces, Lian le dijo, No seas tan generoso, no quiero tomar todo de tu vida. Quiero abrazarte, pero ya he vivido mi vida al máximo y quiero que tú también la vivas. Y luego agregó, mientras sostenía a su amado y lo besaba entre palabra y palabra. Si tienes que ir al extranjero, puedes volar de ida y vuelta. No pierdas oportunidades. Si quieres hacerlo mejor, no tengo nada por qué oponerme. Kua quería llorar. Solo pudo decir, No quiero dejarte solo. No eres solo tú el que se preocupa por los dos o por mí. Yo también me preocupo por ti. Te gusta mucho trabajar. Te gusta fruncir el ceño cuando no puedes ayudar. Olvidas comer a tiempo. Y por otro lado, ¿Qué pasará con todas esas cosas cuando, por ejemplo, tengas que ir de viaje a otras provincias o debas tener un millón trescientas mil reuniones para cuidar del asunto del Pentágono? ¿Quién estará pendiente de ti? Si te pasará algo o no te cuidas, soy yo quien te pierde. Si no estoy contigo, soy yo el que luego sufrirá pensando en todas esas cosas. Cada palabra que decía Kua la decía entre lágrimas. Lian se sintió culpable por hacer llorar a Kua de nuevo. Pero ya era tarde. No debería haber hablado de estos asuntos en absoluto. Lian solo dijo, Hablemos de esto otro día, ¿ok? Mejor vamos a la cama a descansar. Lian quiso cambiar el asunto, pero Kua no lo permitió. Ya había empezado, entonces llegarían hasta el final. Kua siguió diciendo, No, no, tenemos que dejar claro este asunto. A ti siempre te gusta sacrificarte solo, pero ahora somos dos. Entre nosotros no puede existir el compartir, el dar y recibir. ¿Por qué te rendirías y dejarías que me vaya tan fácilmente? ¿No me amas como yo a ti? Oye, solo tú puedes estar preocupado por mí y yo no puedo preocuparme por ti. Lian lo entendió. Entonces le dijo asustado, Oye, estaba equivocado, no llores más. Luego levantó la mano para limpiar las lágrimas de Kua y bajó la cabeza hasta que sus frentes se tocaron al tiempo que le susurraba que le disculpara. Hasta que Kua se movió para abrazar su cintura con fuerza. Mientras se abrazaban, Kua le dijo, Yo sí quiero seguir mis sueños, pero entiende que también te amo. Te amo mucho. Quiero estar contigo tanto tiempo como sea posible. Para cumplir mi sueño musical, no tengo que viajar a otro país extranjero. Puedo seguir haciéndolo en línea de la misma manera que lo he hecho hasta ahora. Incluso si tuviera que viajar por alguna gira o contrato, solo sería como máximo dos meses y luego regresaría a ti, siempre. Mi amor, susurró Lian al escucharle hablar. Su novio tenía un corazón encantador. Incluso aunque estaba llorando muchísimo al punto de mojar toda la camisa de Lian, Kua le dejó en claro que nunca lo dejaría solo, que nunca se separaría de él. Hoy Lian fue realmente regañado por Kua y aunque Lian se sintió culpable, no podía negar que se sintió más feliz que culpable. No un Kua está preocupado por él. No es como antes cuando ambos trataban de encajar en lo que creía que le gustaba al otro o al mundo. Esta vez no era así. Esta vez ambos se esforzarían juntos. Kua seguía llorando, pero quería decirle a Lian todo lo que sentía en ese momento. Así que dijo, Pasaron 20 años antes de que nos entendiéramos. Yo no quiero estar más lejos de ti. Si volvemos a estar separados, la distancia puede hacer que otra vez nos malentendamos. Nos casamos ahora. No hay que esperar más. No tienes que ir a ningún lado a preguntar. Yo acepto casarme contigo. Pero Lian insistía en decir, No, debes pensarlo de nuevo. Piénsalo bien. Aún te quedan años por vivir. Kua esta vez se enojó y gritó, ¿Crees que estoy dudando? Kua parece una persona que cambia de opinión con facilidad, ¿verdad? ¿Cómo crees que no te amaré para toda la vida? ¿Cómo es que entiendes de números y cosas de negocios y esto tan simple no lo entiendes? Lian estaba sorprendido de que Kua se atreviera a gritarle, pero no pudo evitar sonreír ampliamente y atraer al hombre enojado para darle un beso. Está bien, tú escoge el día y nos casamos, dijo Lian, pero no tengo un anillo para pedírtelo ahora, non Kua. Kua le dijo, Oye, espera aquí, no te muevas. Lian sonrió y miró al hombre que se levantó apresuradamente y desapareció en el dormitorio con toda su cara amagullada por las lágrimas, pero feliz porque Lian ya había prometido casarse con non Kua. Lian realmente no pensó que todo terminaría así, pero Kua era muy serio con él y el matrimonio no era una broma. Lian solía pensar que la boda podía retrasarse cinco años hasta que Kua terminara la universidad, pero si Kua quería casarse ahora mismo, él estaba listo para ser el novio y futuro esposo. Mientras esperaba que Kua volviera a salir de la habitación, Lian volvió a ponerse su corbata y se puso de pie para organizarse el traje hasta que todo encajó otra vez en su lugar. Los ojos agudos de Lian miraron la puerta del dormitorio. Ahí estaba de pie esperando hasta que Kua salió con un muñeco dragón en sus brazos. Sus ojos estaban hinchados y su nariz roja, pero en su rostro se dibujaba una amplia sonrisa mientras que Kua extendía la mano hacia él. Lian tomó su mano. No había nada más especial en la escena que el hecho de la luz reflejada del exterior con la piscina que permite distinguir una hermosa sombra de onda de luz. No había sorpresas planeadas y aunque Lian hubiera querido impresionar mucho a Kua en su propuesta de matrimonio, la realidad era que solo hay una casa estilo Love, ellos dos y dos muñecos de dragón. Los muñecos serían los invitados de honor. Esta vez, Kua propuso ser quien le pediría matrimonio a Lian, pues Kua sabía que Lian pediría su matrimonio en Austria cuando viajaran, entonces esta vez quería hacer la propuesta él mismo. Kua respiró hondo con la intención de arrodillarse para imitar la escena del matrimonio propuesto que antes había visto, pero fue detenido por Lian. Entonces Kua, en lugar de arrodillarse, se aferró al cuello de Lian y dijo, Lian Wang, quiero pasar el resto de mi vida contigo, eres el que hace que mi vida tenga sentido, tú eres la razón por la que quiero despertar cada mañana, quiero quedarme contigo, quiero amarte y cuidarte por el resto de mi vida. Las lágrimas de Lian fluyeron con las palabras de Kua y su propuesta de matrimonio. No era nada fuera de lo común, pero es tan especial porque están cambiando de relación, están yendo un paso más allá de ese formal compromiso establecido, ese compromiso que inició cuando Kua no había nacido. El vínculo, desde hace 20 años, hoy pasa a ser el amor incondicional de querer que Kua sea feliz. Kua se rió y lloró al mismo tiempo, y luego Lian también trató de sonreír hasta que le dolieron las mejillas, pero la imagen se desgarró y las lágrimas brotaron. Kua nunca pensó que Lian lloraría, no era gracioso, era desgarrador. Kua podía sentir que Lian lo amaba tanto como él. Lian entre lágrimas dijo, date prisa, quiero tenerte ya. Kua frunció los labios, tratando de contener una sonrisa que fue interrumpida por Lian. Tomó una respiración profunda y luego habló de nuevo, Kung Lian Wan, cásate conmigo. Kua se puso de puntillas para darle un dulce beso y luego se hundió en los brazos de su futuro esposo. Además, Kua todavía no había terminado su propuesta. Yo también tengo algo que darte por mi corazón, dijo Kua. Lian arqueó las cejas sorprendido cuando vio lo que Kua había sacado de su bolso. Era un pequeño engranaje grabado con el nombre de la universidad en la parte superior. Hay dos números grabados en la parte inferior atado con un cordón de cuero. Luego Kua dijo, el engranaje de ingeniería con quien dejamos nuestro engranaje, dejamos nuestro corazón. Por favor, cuida de mi corazón. Esas fueron las palabras de Kua al entregarle su engranaje a Lian. Cuando Lian había estado en la universidad, había escuchado de esas cosas, pero él no se había matriculado en la facultad de ingeniería. Lian tomó el engranaje y sonrió. Luego dijo, con Kua Kirati, en esta vida no te dejaré ir, ni aunque seas terco. Lian levantó la mano y tocó las suaves mejillas de Kua antes de bajar la cabeza para mirarlo suavemente. Baila conmigo, le pidió Lian a Kua. Kua aceptó y le dejó elegir una canción en el estéreo, pero cuando escuchó el ritmo, la música lo hizo sonreír. Era una canción antigua con un significado especial para Lian. Lian dijo, es la canción que mi padre solía poner para coquetear con mi madre. Es una buena canción que mis padres bailaron en cada evento y deseó que podamos bailar tú y yo como ellos hasta que envejezcamos como mis padres. Lian envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Kua antes de mover su cuerpo al ritmo de la música que dejaba escuchar. Mientras bailaban en secreto, Kua pensó que sería buena idea hacer un cover de esa canción. La canción se llamaba Love Me For You The Pink Panther y ese chicos fue el final del libro aunque todavía falta el epílogo. La verdad no pude evitar emocionarme mientras leía este episodio. Lian lloró cuando Kua le pedía matrimonio y eso es algo que definitivamente demuestra el amor de Lian por Kua. Un amor tan bonito y mágico. Incluso agregaron lo que significa el engrenaje de ingeniería que hemos visto en otras series como Sotus como bueno un montón de series ¿no? My Engineer también y bueno espero que les haya gustado este video y se hayan quedado conmigo escuchando hasta el final comenta cuál fue tu parte favorita en este episodio nos vemos en el próximo video bye bye un saludo un saludo un saludo